Gracias. 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 Good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you? I am fine. And you? I'm doing okay. Thank you. Give me a second. The speakers, the earphones are not working. Let me check now. Okay. Okay. What time is it? Eight o'clock. Eight o'clock. What will be the military, the military time to say eight o'clock? 22. 22. Are you sure? No. 22. Are you sure? Are you sure? 20 hours. 20? Yes. Yeah. 20. Okay, good. Yes. It's 20. You know, if you were the military hour. 20 hours. It's eight o'clock. Good luck. Thank you for being punctual. How was your weekend? How was your weekend? Did you rest? Hello, teacher. Good evening. Hello, Andrea. How are you? A little bit busy. Okay. Are you still working? Yes. Good evening, sir. Okay. Yeah. So some people continue working at this time. Right. Okay. So welcome back, everybody. It's eight. How do you say las ocho y uno in English? Eight o' one. Excellent. Very good. Eight o' one. Hasta que minuto desaparece el O? Hasta que minuto decimos O? Ten minutes. What? Ten. En el diez ya no lo decimos. Exactly. El último número es el nueve. Eight o' nine. Eight o' eight. Eight o' seven. Ya en el diez ya no solo usted dice eight ten. All right. So. And what's today's date, class? What's the date? Monday. Look at how enthusiastic she says Monday. Monday. Teacher, Mondays are difficult for all. Yes. Even for myself. Mondays are like, oh, my God. You know, like because Saturday and Sunday, I sleep a little bit later. But Monday, we go back to the same routine. So I know Mondays are Mondays. Yep. How do you spell Monday? How do you spell Monday? Tell me. M-O-N-D-A. Why? Siempre se me olvida el 11. How do you say por qué? Why? Why? M-O-N-D-A-Y. How do you say por qué? M-O-N-D-A-Y. Why? Why? Exactly. Entonces, ¿Se acuerdan de Sean Piachet? ¿Alguien se acuerda de Sean Piachet? Él, él decía de que tenemos, cuando estamos en un proceso de aprendizaje, tenemos que ocupar lo que ya tenemos acá con lo nuevo que está entrando. Entonces, una, una manera de aplicar eso es, si a usted se le olvida cómo decir Y. ¿Por qué? Acuérdese cómo se dice. Money, every, for. Cómo se dice. What do you, what do you call it? ¿Por qué? Oh, why? Y ahí se, se hace la conexión. Got it? Okay, anyways, lowercase m or capital M. Capital M or lowercase? Capital M. Capital M. I'm sorry, the dog is crazy. He's barking for no reason. Anyways, so capital M. What's the month? March. 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 How do you spell March? M-A-R-C-H. 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 Very good. Give me a second. Give me a second. Okay. Okay. So, yes. March. M-A-R-C-H. What's the date? What is the date? M-A-R-C-H. 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 28. How do you spell 20, Francisco? Andrea Vasquez E I G H H H HTH HTH Yes And what's the year people? What's the year? 2022 2022 Exactly Alright so Welcome back Do you remember the topics that we covered on Friday? Do you remember the topics we covered on Friday? Check your notes Mm-hmm Or no vimos nada The interview The interview What interview? Doctor's interview? Job interview? What interview? Uh-huh What are you? Job interview Job interview Job interview Okay And also I asked you If you wanted the Matthew If you wanted Your midterm exam From Friday Or today And everybody said Monday Francisco We want to have the quiz on Monday So I was very obedient So for today We have We have your midterm Evaluation Don't worry You can have your Notebooks open I prefer If you have All the information Here But You can open Your notebooks No problem All right Questions or comments About About Friday No Okay Let me ask you What's the auxiliary We use to make questions In simple past tense What's the auxiliary We use To make questions In simple past tense Maybe Good Not maybe But it's did Exactly So when you use did When you use did What is the form Of the verb Si usted ocupa a did Para hacer una pregunta ¿Cuál es la forma del verbo? Base form Base form Base form English Is very different Than Spanish In Spanish You say ¿Comiste? Enviaste el correo Pagaste el recibo Hablaste con él The question Goes in past tense English English Is different With English You use auxiliary Did And the form Of the verb Is in Base form Base form Pregúnteme Huh Y el watch What about it? ¿Qué pasa con el watch? Como Cambia ahí El sujeto Y dice El verbo Es el que cambia El sujeto Siempre se queda igual Ajá El verbo Es el que cambia Y el sujeto Siempre Siempre Pregúnteme Si fui al parque Simple past tense Pregúnteme Si fui al parque I am from Did you No, no Did you Went Did you Went Or did You go Did you Go Did you Or Park Did you Go to the Park Did you Go to the Park What is What is The Answer Where To Go In The Park Ok The Question Is Did you Go to the Park Did you Go to the Park Where You Were Soled Si Chéven No Nos Concentramos Ni En Usted Ni En La Otra Cosa Compañeros Por Favor Seamos Un Poquito Codescendiente Queremos Aprender Pues Chica Si A usted No Le Interesa La Clase Pues A Nosotros Si Disculpenme Compañeros Pero Yo Si Quiero Poner Atención Y Subuya Nos Interrumpe Un Poco Ok Alright So Please Everybody When You Make A Question When You Make A Question In Simple Task You Need Auxiliary Did Y El Verbo Siempre Se Va A Quedar En Su Forma Base Entonces Por Por Homework Did You Eat Your Lunch ¿Cuál Es La Respuesta? Yes I Did Or No I Didn't So Did You Go To Church Yesterday Did You Go To Church Yesterday ¿Qué Estoy Preguntando Ahí? Que Si Fue A La Iglesia Ayer Ayer Exactly Entonces Usted Tiene Que Decir Yes I Did Or No I Didn't Yes I Did Yes I Did Or No I Didn't Right Did You Go To The Beach Yes I Did No I Didn't Did You Pay The Bills Yes I Did No I Didn't Y Así Y Esto Aplica Si La Pregunta Fuera Con Do Usted Tiene Que Responder Conduce Si Fue Ser Positiva La Wait Si Le Estuvieran Preguntando Con Do You Would Need To Say Do En La Respuesta Como Le Estoy Haciendo Una Pregunta Con Did Do Y Lo Auxiliars Should Can My Si Yo Le Pregunto Can I Help You Can I Help You Can I Help Pregunt Pregunt Me Pregunt Y Usted Me Va A Decir Yes You Can Yes You Can Or No You Can Yes You Can No You Can Entonces Todo Auxiliar El Auxiliar Que Le Preguntan Que Le Ocupan Para Hacer Una Pregunta Tiene Que Ir Incluido En La Respuesta Yo Le Pregunto A Usted Should I Go Should I Go Que Le Pregunto Ahí Debería Ir Ajá Entonces Usted Me Tiene Que Responder Yes You Should Or No You Shouldn't Entonces Para Eso Tiene Que Usted Saber Identificar Cuál Es El Auxiliar Cuál Es El Modal Questions Or Comments Good Evening Good Evening Sir How Are You Carlos I Fine Teacher Good Very Good Very Good Exactly Thank God Thank God Right So Are We Okay With The Simple Past Tense People Dijimos Para Hacer Una Pregunta Yo Necesito Did El Verbo Se Va A Quedar En Su Forma Base ¿Cuál Es la Forma Base? Su Forma Natural Como Se Encontraría En Diccionario Lo Is The Negative Auxiliary For Past Tense The Negative Auxiliary For Past Tense Didn't 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 So Si Le Pregunto ¿Qué Hice Ayer? No Hice Nada I Didn't Do Anything I Didn't Do Anything No Hice Nada I Didn't Visit My Family I Didn't Go To The Park Y Así Sucesivamente Questions Or Comments Ah World Good Day Huh Ok Sofía Se Bien Ahorita Vamos Al Primer Trabajo En Parejas O Entre Ellos No Sé Cómo Van A Quedar Entonces Permítame Voy a ponerlos En silencio Todo Estoy en Interferencia Ok Fíjense Bien Aquí Todos Somos Adultos Entonces Yo les voy A pedir De respeto De que Cuando Estén Trabajando En Parejas Nos Mantengamos En 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 Los Temas De La Clase Aunque Sea Que Esté Discutiendo En Español Pero Que Se Mantengan Eso Y Pues Porque No Necesitamos De que Se Estén Dando Situaciones De que Mire Miren Fulanito Fulanito Fulanita Me Está Diciendo Cosas Que No Debería De Estar Me Diciendo Ya Ya Saliéndose Un Poco De La De Lo Que Se Llama De Lo Que Es La clase Entonces Lo Vuelvo A Repetir Todos Somos Ya Adultos Entonces Un Llamado A La Cordura Para Que No Vayan A Ver Malos Entendidos Después Y Todos Sigamos Siendo Cheros You know What I Mean Jelly Bean Got it Estamos Bien Yes Teacher Thank you Thank you Ok Entonces Los voy A Poner Otra Vez A Trabajar En Parejas O En Tríos No Sé Cómo Van A Quedar Y Pues El Recordatorio Que Les Acabo De Hacer Si Gusta Hacerme Alguna Consulta Adicional Con gusto Yo Le Le Puedo Responder Por Medio Así One On One Vamos A Ver We Got 23 People That's A Good Number Lo Felicito Les Agradezco De Que Sigan Con Este Mismo Esta Misma Constancia De Estar Acá De Yes Sir I'm Driving As Ok Se Solo De Ollente Don't Worry Thank You Ok Ok Así Que Aquí Vamos Teacher Yes Sir Le Mandé Unas Tareas Que Me Habían Olvidado Ok Good Very Good Thank You And Vamos A Ponerlo Aquí So Que Es Que Vamos A Hacer Ahorita Usted Va A Hablar Sobre Las Cosas Que Hizo El Fin De Semana Y Al Mismo Tiempo Discutir Dialogar Que Es Lo Que He Entendido About The Simple Past Tense Mire Yo Lo Que He Entendido Que Las Preguntas Se Hacen Así Cuando Es Negativo Van Así Puedo Hacer Una Pregunta Negativa De Esta Manera Y Así Sucesivamente Let's Copy Tense 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 Gracias. 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 Y tú? y me i went to visit my family mm-hmm sunday to i was asleep because i was tired that work hello 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 teacher how are you alex fine teacher what about you i'm doing okay a new week new opportunities yeah teacher what about you how was your weekend no not so good i think i'm i'm see i was sick were you sick really are you taking medicine are you taking medicine yes teacher okay what about you iris how was your weekend i love the chair how are you very good teacher okay what part of el salvador are you in iris santatecla no san salvador san salvador good good yeah all right good did you guys finish with the exercise not yet teacher no teacher okay go ahead please thank you i love alex susie susie o empieza siempre do you do you do you do you do it's not yet 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 where did you come from carlos of metal of metal of metal of metal of metal in real life it's the playa of monzong okay good good i'm telling you that the sábado nos invitaron unos amigos pero ya me avisó bien tarde y eran como las 10 de la noche y es un viaje de casi dos horas desde acá de san salvador si entonces lo evaluamos un ratito pensamos en si hacerlo o no pero a la hora y las horas no quisimos como estaba el de chong ese ve ahí si no vaya a ser que haya problemas en carretera mejor vamos mañana así que nos levantamos como a las nueve y media y ya empezamos a listar maletas no fuimos a pasar el domingo en que sea la tarde ya salimos en la noche de allá para acá ya veníamos relajaditos hablando de las manejadas con francisco si que son matadoras pero como le digo que yo manejo cantidad de kilómetros a diario ya para mí es es hasta deporte ya está si cabalos me aburro así es que ahí estuvimos gracias a dios el fin de semana all right good let me visit another classroom okay magnífico okay gracias Gracias. 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 I have a question. Yes. Ask me, please. En las oraciones, el verbo en su forma base, ¿en qué lugar va? Es, what did you? Y después el verbo. Exactly. Y después you did. No. Ahorita le voy a dar el ejemplo. Así como lo dice usted, está bien. Why did you go there? Why did you go there? ¿Qué pregunto ahí? ¿Por qué fuiste allá? Ajá. ¿Por qué fuiste allá? ¿Por qué fuiste allá? ¿Por qué fuiste allá? ¿Por qué fuiste allá? Entonces, usted puede ver la diferencia entre Did you go there? Es el tema después de la persona, el verbo en su forma base. Ahorita le digo. Vaya. Fíjese bien la diferencia entre las últimas dos preguntas. La última dice Did you go there? ¿Qué le pregunto ahí? ¿Fuiste allá? ¿Fuiste allá? ¿Fuiste allá? ¿Fuiste allá? ¿O fuiste ahí? Ajá. Ahora, si yo le pongo un WH, la pregunta viene siendo más específica. Why did you go there? ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué fuiste ahí? Ah, porque se necesitaba hablar con mi supervisor. Si yo le pregunto Did you go there? Usted me va a decir sí o no. Entonces, cada vez que la pregunta empieza con Did, la respuesta siempre va a ser sí o no. ¿Fuiste? ¿Sí o no? Ahora, si yo le pregunto por qué fuiste ahí, la respuesta ya no va a ser ni sí ni no, sino que me va a responder según el WH que le estoy preguntando. ¿Cuándo? Y si yo le pusiera When did you go there? Él estaría preguntando. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo fuiste ahí? ¿Perdón? ¿Cuándo? 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 Ajá. Entonces, cuando yo le pregunto When did you go there? Ya no me va a responder ni sí ni no, sino que ¿Con qué me va a responder? ¿Cuándo? 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 En inglés significa ¿Cuándo? Pero también lo podemos ocupar para preguntar ¿A qué horas fuiste? ¿Me explico? Así que siempre va a ser relacionado con horas o con fechas. Relacionado al tiempo. Ok. Good. You're welcome. Any other questions? Y lo mismo va a suceder si fuese tú para el presente. Do you go there? ¿Va usted ahí? La respuesta va a ser sí o no. Why do you go there? ¿Por qué? Ah, porque me gusta el servicio. Porque me gustan los precios. Me gusta la comida. Sí, pero solo una pregunta. Ask me, please. ¿En qué momento vamos a usar el what where en el pasado progresivo? Ok. Pasado progresivo es diferente. El pasado progresivo lo hablamos para acciones que estaban en progreso en una particular fecha u hora en tiempo pasado. Entonces, digamos, alguien le pregunta, what were you doing Saturday at 3 pm? What were you doing Saturday at 3 pm? ¿Qué le pregunto ahí? ¿Qué estabas haciendo el sábado a las 3 pm? Ajá. Entonces usted se va para el sábado. Oh, I was in my house watching television. I was working in my office. I was finishing the project. Y así sucesivamente. So, recuerde los WH. ¿Cuáles son los WH? A ver, ¿quién me recuerda, please? Who? Who? Where? When? When? Why? Where? Who? ¿Qué más? Who? Which? What's the meaning of which? El cual. ¿Cuál? ¿Cuál? Y hay uno que no es WH, pero es una palabra que le está haciendo una pregunta. ¿Cuál es? How. Exactamente. How. How no empieza con WH, pero está incluido en los question words. Si yo le digo, fíjese que me quebré el dedo. Un ejemplo nomás. O la no suceda. Y se va a decir, how. ¿Cómo? Ah, estaba martillando. Ah, estaba jugando basketball. Ah, fíjese que estaba jugando y por error me patearon el dedo. Whatever. So, los WH words, or question words, como se le llaman. Ah, usted debe tenerlos siempre bien, siempre bien presente porque los ocupa todo el tiempo. Muy seguido. Muy seguido. No. No. No, teacher. Thank you. Okay. Vamos a poder. ¿Dónde está la lista? ¿Cómo se dice pasar lista en inglés? Pasar. Pasar. Atenden. Take attendance. Take attendance. Take attendance. Exactly. So, please. Excuse me. Make rollout. Take roll. Take roll. Take roll. Yes. Esa es otra manera. Mire, qué bien que lo menciona. Take roll. Take roll también significa pasar lista. To see who is present and who is absent. Okay. Ah, Rafael Barrientos. Present. Good. Ah, Iris Cañas. Present. Good. Ah, Reina Martínez. Present teacher. Thank you. Juan Ricardo Alvarenga. Juan Ricardo. Present teacher. Thank you. Yes. Thank you. Good. Ah, Carmen Calderón. Present teacher. Good. Andrea Vázquez. Present teacher. Good. Andrea Vázquez. Ana Mercedes Amaya. Present. Good. Vamos a ver a Marisela Velázquez. Present teacher. Thank you. Moises Rodríguez. Moises Rodríguez. I am here teacher. Thank you. Helen Barraza. Helen. Thank you. Thank you. Thank you. Lauren Campos. Present teacher. Thank you. Noemi Vázquez. Present teacher. Thank you. Elsa Merino. Present. Thank you, Elsa. Thank you, Elsa. Thank you, Elsa. Uh, Judy Cuellar. Judy, Judy. Okay. Uh, Carlos Avendaño. Here teacher. Thank you. Here teacher. See this here. Jose Corea. Here. Thank you. Susana Jimenez. Here teacher. Thank you. William Perez. I am here. Thank you. Juan Delgado. Present teacher. Thank you. Present. Kenia Ruiz. Present teacher. Thank you. Telmy Gómez. Present. Good. Francisco Godinez. Here teacher. Okay. Very good. And Alex Martínez. Present teacher. Thank you very much. Once again, los felicito por su asistencia. Ok, Judy Cuellar. Vamos a ver, Judy Cuellar, le vamos a borrar el ausente. ¿De qué me sacó el interpitch? Ok, good, no problem. Miren, que hoy en la mañana estaba dando una clase a las 7.30, pero era por medio de Teams. Miren, no me funcionaba para nada el Teams. Así que los problemas técnicos siempre los vamos a tener. All right, questions or comments about the Simple Pass people? Yes, sir. Yes, sir. ¿Y las presenciales de qué hora? ¿Qué hora es? De 5 a 7 de la noche. Yep. Y también, y también tienen sábados en la tarde para complementar domingo en la mañana. Se van los dos días, se van los dos días. Yep. All right, so. Yes. All right, so let's continue. Vamos a ver, share. Student book 6. Vacation is coming. Ya viene la vacación, señores. Vamos a tener vacaciones nosotros, dicho. Yes, we will have vacation. Yes. Nosotros terminamos, not this Friday, but the following Friday. Ahí vamos a terminar. Nos quedamos en vacación y pues, según como vaya entregando la documentación. ¿Cómo se llama? Ahí vamos a ir viendo cuándo vamos a abrir los grupos. All right. Okay. Okay, so please open your books to page 32. Page 32. Okay, cuando ya hablamos de aspectos de la ley, digamos, usted se retira de su trabajo y anuncia con dos, con quince días de anticipo y ya lleva dos años trabajando. ¿Qué le tiene que hacer la compañía a usted? ¿Qué le tiene que dar? El esfuerzo humano tiene que aceptar la renuncia. Indentización. Y la indemnización. Exacto, exacto. La indemnización, usted dice, severance pay. Ay, pre. Severance pay. So, you put your, your resignation letter two weeks in advance and you have been working for two years. La compañía está obligada a darle severance pay. Severance pay. Si usted está enfermo, va al seguro y le dan tres días de incapacidad. ¿Cómo se le llama eso en inglés? Se le llama sick leave. Sick leave. Sick leave. Ahí está en el chat. Sick leave. Entonces alguien le llama y le dice, hey, no te he visto en el trabajo últimamente. Usted le dice, I have a three day sick leave. Sick leave es la incapacidad que le da el seguro social. Sick leave. Sick leave. Sick leave, for example, please. Which one? Severance pay or sick leave? Sick leave. Okay, vamos a ver. Y en el caso le den 10, 10 o, quiero ver, 15 días. ¿Qué pasa? Este, del mismo trámite se hace, pero para los tres días es diferente. Pues no estoy al tanto. I went to the hospital and they gave me a five day sick leave. Ahí les da el ejemplo. No sé cuál, si la cantidad de días influye en el proceso. Eso. I went to the hospital and they gave me a five day sick leave. La incapacidad que le da el hospital es de, why die, I should leave. Ok, pero ¿qué dice ahí en español? I went to the hospital and they gave me a five day sick leave. I went to the hospital and they gave me a five day sick leave. O usted va al hospital, el doctor lo examina o la examina y le dice, I will give you a three day sick leave, I will give you a three day sick leave. Le voy a dar tres días de incapacidad. Questions or comments? ¿Sí, Moisés? Sí, John, es sick leave. Sick leave. Sick leave. Sick leave. Sick leave. Entonces, la diferencia entre sick de enfermo y sick de buscar suenan parecidas, pero son diferentes. A three day sick leave. Sickly. Cuando dice enfermo o incapacidad, ese sick no se dice sick, sino que es sick. 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 Sickly. 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 Yes. Ok, so let's talk about vocabulary. Vamos a ver quién se recuerda. Vamos a ver. What are the five aspects you need to know about any word? Los cinco aspectos que usted debe de saber de cualquier palabra. Lo vimos el primer día. We discussed it on the first day. Pronunciation. 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 Meaning. Spelling. Spelling. How to use it? How to use it? Part of grammar. And part of grammar. Very good. De esas cinco, ¿cuáles son las dos que no estamos constantemente ocupando? Here. Grammar. Part of grammar and? Spelling. Spelling. And spelling. Very good. Usted está en una conversación y usted no está deleteando palabras. Usted está en una conversación y no está diciendo, ah, ese es un adjetivo. Ah, ese es un adverbio. No está diciendo eso. Sin embargo, in a regular conversation, you need to, you're practicing pronunciation. How to use it. Cómo ocupar la palabra que usted está ocupando. ¿Y cuál es la otra? Spelling. Pronunciation. How to use it. How to use it. End. En pronunciation. 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 How to use it. Ajá. Meaning. Meaning. Si usted está ocupando una palabra, es porque ya sabe el significado de esa palabra. Got it? Meaning. Bien. Entonces, las cinco son importantes. Pero en las tres que usted debe de enfocarse es pronunciation, how to use it, and meaning. 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 Exacto. So, si se le olvidó, vuelve a escribir. Entonces. Vamos acá, miren. All right. Give me a second. Give me a second. Right here. Share. Okay. HR procedures, page 32. HR procedures, page 32. Pay attention to the pronunciation. Vocabulary practice. Human resources positions. Recruiting coordinator, recruiting coordinator, administrative assistant. Si se bien, se dice, administrative, not administrative. It's administrative assistant, benefit specialist, compensation specialist, HR generalist, and talent management consultant. Any questions there? Any questions there? Any questions there? Any comments? Any comments? What's the meaning of recruiting coordinator? El coordinador de reclutamiento. Administrative assistant? Okay. Benefit specialist. ¿Qué más significaría beneficios en español? What's the meaning of benefit? Beneficios. Prestaciones. Prestaciones sociales. Benefit puede significar beneficio, pero como estamos hablando de inglés, es, por decir así, técnico de recursos humanos, es prestación. What are the typical benefits they offer you when you're applying for a job? Social Security. En las AFP. AFP. Paid to the vacation. Paid vacation. Paid vacation. Yes. What benefit are you enjoying at this moment, right now? Time. What benefit are you receiving in this moment? Moment. Are you paying for these classes? Not sure. No. So it's a benefit. It's a benefit. Yes. Right? Compensation. What is compensation? Compensación. Ok. ¿Y qué será una compensación? ¿Como un bono? Podría ser. Yep. Ah. ¿Como una denización? ¿Perdón? Denización. Yeah. Podría ser una de sus funciones. HR generalist. Moriáticos. ¿Excuse me? Viáticos. Viáticos. ¿Cómo se dice viáticos en inglés? ¿Quién se acuerda? Viáticos. Espérenme. Se dicen expenses. Ah, eso. Expenses. Probablemente a usted lo mandan fuera de San Salvador. En su vehículo. En su medio de transporte. Y le dicen Don't worry. We will give you gasoline expenses. O le dicen Te vas a tener que ir a quedar allá toda la semana. Le dicen We're gonna pay you the hotel expenses. Teacher. Yes, sir. Dice Dice Travel expenses. Travel expenses. Exactly. Exactly. And the talent management consultant. Talento humano consulta. Consultor. Consulta. Consultor. Consultant. Okay. Any questions about this? No question. No questions about vocabulary, people? Okay. Let's go to part three. I need a volunteer to read the instructions in part three, please. Me, teacher. Go ahead, please. Match the position in part two with the definition below. Okay. Very good. Thank you. So what you need to do, tiene que agarrar uno de estos seis. Si usted cree que HR generalist es el número uno, ahí le pone HR generalist. Si usted cree que administrative assistant es la respuesta de la número dos, ahí lo va poniendo. Y así sucesivamente. Questions or comments? Teacher, ¿qué es HR generalist? Generalist, generalista de recursos humanos, HR. Gracias. Yes. Y les explicaba en la otra clase que hay veces va con doble H, doble R. Why is it repeated? Because it's un plural. Exactly, because it's plural. Human resources, recursos humanos. Yes. Okay. Questions or comments about this activity? No question, teacher. Okay. Go ahead. I will give you five minutes so you do this exercise. Go ahead. Okay. Thank you. Los tengo en silencio a todos, pero si tienen pregunta, feel free to ask. No question, 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 no question Gracias. 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 Yes, Elsa? Only number three? uh let me check yes only number three okay done okay good i already good very good you Gracias. Gracias. Alright, you guys ready? Or do you need one or two more minutes? One more minute, one more minute. Bye. Bye. Alright, vamos a hacer la última actividad en pareja antes de darle su midterm exam. El midterm exam lo van a hacer en grupos de cuatro. Entonces, si yo estuviese trabajando con Rafael, Noemi, Moisés y su servidor, nos tenemos que poner de acuerdo quién va a ser la sección uno, quién va a ser la sección dos, quién va a ser la sección tres y quién va a ser la sección cuatro. Tienen que saber que cuando están trabajando en grupo, tienen que asignar a una persona que va a pasar toda la información, porque me van a enviar una papeleta por las cuatro personas. ¿Me explico? It's gonna be a group work activity. Alright. So here we go. Déjenme lo pongo en Recreate, Recreate. Algunos van a quedar de tres. Ok, two, two, alright, very good. Ay, esta chica se me estaba quedando sola. Una. Four. And that's it. So compare el trabajo que acaba de hacer con su compañero o compañera. Let's go. Bueno, y este muchacho que me dijo que iba manejando. Did you finish driving or are you still driving? Finished. Okay. Juan Ricardo Alvarenga, sigue manejando? No. Okay. Alright. Very good. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gracias. 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 This meeting is being recorded. How are you? Yes, sir. You can already come. Oh, sure. Right now. Give me a second. Share screen. Right there. It's activated. Just activated. Thank you. Thank you. Okay. 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 All right. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Ya no puedes ir a dormir. Mati, can you brush your teeth? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, hola. How are you? Yes, I can hear you. Ok, ok. No sé qué le pasaba, creo que se me había zapado. Sí, a saber, ajá, qué le pasaba. Pero hoy sí, hoy sí me escucha, verdad? Sí, hoy sí. Va, ok. Entonces, este es overseas. Sí, talent management consultant. No sé qué le pasaba. We'll go back to the main session in one or two minutes. Ok. 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 Gracias. This meeting is being recorded. Any questions or comments, people? Yes, teacher. Tell me. Administrative. 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 Recuerde que la letra A tiene tres diferentes sonidos. ¿Cómo vas a ver cuándo va a ser A, A o U? Practice. Es pura práctica. No hay regla que le explique. Mire, cuando vaya así escrita, va a sonar A. Cuando vaya escrita así, va a sonar A. No existe eso para explicar los diferentes sonidos de las vocales. Pero a medida que usted se va involucrando más con el idioma, usted va absorbiendo los sonidos. So it's administrative. Administrative. Required. 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 Termina con ED. Or ING. Thank you. Termina con ED o ING. ING. Requiring. 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 Yes. No suena la R. Requiring. Requiring. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero suena bien suave. Requiring. Si terminara en ED, usted diría, required. Required. Requiring. Requiring. Required. Required. Si terminara con ED, fuese required. 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 Si fuese con ING, sería requiring. 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 Any other questions or comments, people? No las va a resolver, teacher. Excuse me, Carmen. De exercise 3. De exercise 3, let me check. No las va a resolver. Cómo no, ahorita vamos a eso. Ok, number one, overseas boat. Voy a ponerlo en silencio. A ver, a todos. Ok, dice, overseas boat, the talent review and performance management processes. What's the answer? Para mí era talent management consultant. Talent management consultant. Ok, anybody else? Alguien más? Talent manager consultant. Yeah, talent management consultant. Number two says, develops appropriate strategies for clients regarding employee relations, disciplinary action, operations. Benefit specialist. Ok. What is number two, people? Translation specialist. HR generalist. Um, you see? HR generalist. HR generalist. HR generalist. HR generalist. Recuerde que, um, Recursos Humanos es quien está viendo las relaciones entre los empleados, la que asigna acciones disciplinarias. No, 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 no. Number three, works in a company's human resource or personal department. People especially. What's number three? People? Work in a company's... HR generalist. HR generalist. HR generalist podría ser la número dos ah perdón si tiene razón works in a company's human resource personal department bueno especially someone else compensations okay compensation someone else administrative yes I will say this administrative assistant administrative assistant usted vaya haciéndole ahí los arreglos y cuando ya esté todo solucionado usted vaya a decir es cierto por esto lo tenía diferente number four says is responsible for assisting with the administration of all benefits 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 yes benefit specialist asistente benefit specialist that's number four what about number five handles administrative request and queries from senior managers compensación especialista recognizos handles administrative request ¿Cuál es la respuesta de los senior managers? ¿Cuál es la respuesta de los 5? Administrativo asistencia. Administrativo asistencia. ¿Qué es la respuesta de los administrativos? Dale. ¿Cuál es la respuesta de los 5? Compensar a especial. Compensation specialist handles requests. ¿Cuál es la respuesta de los administrativos? Administrativo. Administrativo. Ok. Vamos a poner el asterisco al número 5. And the last one says, designs and implements overall recruiting strategy. Recruiting coordinator. Recruiting coordinator. Right. Recruiting coordinator. Coordinator. All right. So handles administrative request. Podría ser talent. Administrative request. Podría ser administrative assistant. Podría ser HR generalist también. Ok. Questions or comments. Any questions, any comments? Ok. So listen to this. Como les estaba diciendo. Voy a hacer grupos de 4. Ustedes 4 se coordinan para ver quién va a ser la parte 1, la parte 1, la parte 1, la parte 4. Cuando todos se hayan enviado, cada quien su parte, es responsabilidad de todo el grupo analizar todas las respuestas, ya que la nota va a ser grupal. Yes. Questions or comments? Questions or comments? Questions or comments? Questions or comments? Ok. Ahorita les envío al chat. Teacher, el question, el question please. Yep. ¿Cómo vamos a enviar las respuestas? Alguien del grupo, alguien de los 4, lo va a llenar y me lo va a devolver a mi WhatsApp. No al chat, pero a mi número directamente. Ok. Ok. Right. Ok. It's March 28. The top 1. De preferencia asignen a alguien Que esté conectado a una Máquina Para Enviarlo ya con las Respuestas Incluidas ya que por el teléfono también se puede Pero cuesta más Ok Listen to this Vamos a ver We're gonna go to the Si quiere ir anotando Que es lo que van a hacer Pues you're welcome Son bienvenidos a ser Vamos a ver Document is opening No se puede abrir Y nos permite cumplir Nos permite que Nos va a permitir compartir Pantalla Si, si, claro que si Vaya, fíjese bien Part one Yo necesito que todos me pongan atención Lo voy a poner otra vez en silencio Para que Estemos en la misma sintonía En la parte one En la parte one Usted se va a imaginar Que usted es el reclutador Y va a escribir Cinco preguntas Que usted le haría Al candidato That's part one La persona que va a hacer la parte uno Se va a imaginar que es el reclutador Y va a crear cinco preguntas La parte dos Escriba cinco cosas que usted puede hacer Eso está bien fácil Escanear documentos Puede hacer touch type Tiene La habilidad para trabajar en equipos Cualquier cosa Parte tres Escriba cuatro Características Que son requeridas Para su posición Entonces Quien haga la parte tres Va a responder eso Según su Su posición en la compañía Cuatro cosas En la parte cuatro Me va a escribir Una oración Con cada una de esas palabras From To For Then And since Eso vale el 25% Y el 5% Va a ser su asistencia Que lleva Hasta ahorita Are the instructions clear? Teacher una consulta Ask me please Con la primera Con las cinco preguntas Preguntas No solo son las preguntas También las respuestas No, no Solo las preguntas Ok Only questions La cuatro Perdón Me quedé a medias Que sí Tiene Tiene Cuatro En la parte La tres Perdón La tres Cuatro Habilidades Exacto Exacto Ok Thank you Teacher En la parte One Excuse me Excuse me De Coger Ok En la parte One Son cinco Preguntas generales Sí Que usted Que usted le haría A un candidato Ok Thank you Any other questions People En la parte cuatro Si no me quedo clara Ok Tiene que escribir Una oración Con cada una De esas palabras Que están ahí From To For Then And Sings One sentence With each With each word From Esas palabras Donde van a estar En los que nos va a mandar usted No Ahí están ya Ahí están en la parte cuatro From To For Then Sings Va a escribir I can Wait 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 Um Give me a second Give me a second Give me a second Teacher Give me a second In One In Three Ok Can you Can you see the document Pueden ver el documento Yes Teacher Ok Ok Good En la parte uno Usted va a hacer de caso Que es el reclutador Y tiene que hacer Cinco preguntas En la parte tres Usted tiene que poner Cuatro cosas Que son necesarias Para que usted Haga Su desempeño En su trabajo Any other questions People About a part four Part four Ajá Any Any kind of Sentence It doesn't matter Siempre Cuando usted Tenga Puede redactar Bien la La oración Pregunta O negativa Como quiera hacerlo Tiene que darme Una Con cada palabra Ok Got Any other Questions People En Que parte Esta Perdón Eso Esa es la parte cuatro Write a sentence With each of the following Words ¿Questions? Comments Any questions Antes de hacer los grupos Teacher Yes En la parte Dos Permítame Voy a poner en silencio Todos Y se vuelve a activar Usted Permita Pregúnteme Please En la parte dos Dice Cosas Cinco cosas Que puede hacer En tu trabajo Si Son como las habilidades Si 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 digamos Usted va a una entrevista De trabajo Y le dice Dígame Y que puede Hacer usted Ahí usted pone Puedo Digitar Sin estar viendo El teclado Puedo trabajar En equipo Puedo venir Sábado y domingo Cualquier cosa Que le ayudaría A una entrevista De trabajo Ok Anybody else Alguien más Ok Son cuatro partes Por el examen Entonces voy a hacer Grupos de Cuatro Vamos a Recreate Vamos a hacer Seis grupos Recreate Y cada grupo Termina con Cuatro personas El grupo Cinco y el seis Van a quedar Con tres personas Entonces ahí Se ponen De acuerdo En Hacer la parte Cuatro Todos juntos All right Any Questions Or Comments No ¿Cuánto tiempo Tienes ¿Cuánto tiempo Tienes 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 Minutos Ok Thank You Let's Go Tienes Una Francisco Tiene que estar En el salón Uno Y Yuri La voy a poner En Cinco Tienes 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 Gracias. 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 ¿Estamos bien? Gracias, Chal. Ok. En la parte cuatro, vamos a escribir una frase o oración. Dando cada una de las palabras que están ahí. Correcto. Round two for them and sins. Gracias. Ok, gracias. En parte. No, no tenga pena. Así nos toca. ¿Tiene preguntas, people? No? No, no tenga. Ok. ¿Hago la parte dos? Ok. ¿Any questions, people? No, teacher. Ok, good. No, teacher. No, no, teacher. No, no, teacher. No. Any questions, people? No, teacher. Ok, good. Me no, teacher. Good. No, teacher. Ok, good. No, teacher. 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 Gracias. Gracias. Any questions, people? No, Chair. Thank you. All right. Any questions, people? No, Chair. It's clear. Okay. Good. Very good. Thanks. Chair. Yes, sir. I, for example, with the part number four, about the word, the, the word too. How can I? You can use, you can use it in any way. Okay. 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 Thank you. All right. Thank you. All right. Thank you. 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 ¿Puedo escucharme? Sí. Sí, señor. Sí, señor. All right. Let me check who sent the word. One, two, three, four. Four. Vaya, fíjese. Si no, vamos a esperar que vengan todos. Faltan algunos. All right. Si por algo de razón no alcanzó a mandar su evaluación, lo hace el día de mañana en el transcurso del día. Espero que no pase de mañana. ¿Y qué más les iba a decir? Elsa Merino, can you hear me? Yes, señor. Usted no se ha quedado los minutos extras, ¿verdad? No, señor. ¿Puede quedarse hoy? Yes. Ok, good. So, quedamos hasta acá, ladies and gentlemen. Le vuelvo a repetir, si por algo de razón no logró, permítame. You need good, I don't like. Si por algo de razón no alcanzó a mandar su evaluación, lo hace mañana en el transcurso del día. Ya la mandé, teacher. Ok, thank you very much. Recuerde que es un examen por grupo. So, thank you very much. Have a good night. Have a good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good night, guys. Good night. Good night. Good night. Good night. Teacher. Yes, sir. We finished everything, but I don't know if the guys sent you the report. Okay, I will ask. If you finished it and you sent it, then don't worry. Sleep well. Okay. All right. Good. Okay, Elsa, how are you today? Can you activate your camera, please? Thank you, sir. I've never seen... Excuse me. Can you activate your camera? Okay. So, how are you? Excuse me? No tengo el IPER. Estoy con mi dato y por eso no enciendo. Ah, apáguela. Apáguela, no hay problema. Turn it off. Gracias. Okay. So, do you have any questions or comments about the classes? Elsa? No, teacher. Okay. Me he trabado... Perdón que hable español, pero es que no sé cómo decirlo. Yeah. Estoy trabado con algunas actividades, pero en la plataforma. No sé por qué me da error. Las he ido pasando y dejando así. Y ya terminé. Y ya terminé. Yo me puse el día porque estaba atrasada. Y ya llegué a hacer el examen también. Ajá. Y quizás... Y quizás... Se le hubiera cortado. Es la que no había entendido, pero ya con la clase de ella puedo hacer actividad. Sí, es que mi interés es muy malo aquí. Okay. Where do you live? En los planes. Oh, los planes. Okay, good. Are you from los planes? ¿Es usted de los planes? No. Yo soy de San Salvador. Okay. Pero aquí me toca vivir. Okay. No, pero es que hoy no tengo inter. Por eso es que me está bajando mucho. Y como estoy con el teléfono, compartiendo señal. Sí. Está muy, muy mal. Okay. Los planes tienen un clima muy envidiable. Sí, pero el tráfico se ha hecho espantoso. Very bad. Mire, hay veces que mi esposa me dice, vamos a los planes. Pero ella me dice, quizás en el momento menos indicado, quizás un sábado como a las cinco de la tarde. Y le digo, mira, para subir, uno, tenemos que ir armados de paciencia para dedicar, aunque sea dos horas para el tráfico. Número dos, no podemos subir con hambre. ¿Cómo? Y mucha gasolina. Exacto, exacto. Y mucha gasolina. Entonces, el tiempo que se tarda en subir y el hambre que generalmente ya lleva uno cuando va para arriba, son factores que juegan en contra de uno. Así que, ¿cómo se llama? Es de tomarlo en cuenta. Sí, horrible. Yo, si salgo, prefiero venir noche o si salgo, prefiero venir a las tres lo más tarde. Sí, sí, correcto. Es de aprender a jugar con el tráfico que se encuentra uno cotidianamente. Fíjese que las pupusas del antiguo Cuscatlán son más ricas que las de aquí. Fíjese que el domingo fuimos a los burdes y cuando veníamos platicando, salió el tema de ir a comer antiguo Cuscatlán. Pero lo mismo le digo, o sea, es de ir con tiempo y todo. Es menos, en cuestión de tráfico, es menos que subir a los planes. Los planes más que todo es la vista. Pero sí, he oído algunos comentarios que en antiguo Cuscatlán hay buenas pupusas. Sí, son más ricas que las de acá. Exactamente. Ok. Ok. ¿Alguien preguntas o comentarios, Elsa? Bueno, las metodologías de cada profesor son diferentes, pero yo extraño mucho lo de Lysen. Ok. Sí. Ok. Se le corta. Se le, se le, se le, se le, no le escuché casi nada de lo que dijo. Can you repeat? Me gusta mucho el sitio que nos dio para poder repasar Lysen. Ok. Very good. Y yo voy a, yo todavía nos quedan dos semanas. Voy a empezar a traer, aunque sea un audio por, por clase. Sí, esa nos hace falta porque los dos tícheros anteriores nos daban bastante audio. Ok. Y comentábamos lo que escuchábamos, lo que podíamos escuchar, vea, porque va bien rápido. Ok. Y por todo lo demás, muy bien. Very good. Nice. Thank you for your comment. Thank you for your suggestion. Gracias, tícher. Ok. Have a good night. Good night. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye 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 bye bye. Gracias.